La empresa de energía de Arauca Enelar se encuentra en crisis financiera, tiene aproximadamente un déficit de 17 mil millones de pesos y también tiene una cartera o unas cuentas por pagar que superan los 24 mil millones de pesos. Hace un llamado a la comunidad general, también a las empresas privadas y públicas para que se pongan al día con la entidad. En una crisis financiera se encuentra la empresa de energía de Arauca Enelar con déficit de 17 mil millones de pesos y unas cuentas por pagar que superan los 24 mil millones de pesos. La gerente hizo un llamado a la comunidad general al pago de la factura. Invitación especial a los más de 93 mil usuarios de nuestra empresa de energía a que realicen el pago oportuno y así podamos mejorar el indicador de recaudo de tal manera que nos permita cumplir los compromisos y obligaciones que adquirimos con las empresas generadoras de energía a nivel nacional y de esta manera poder evitar el riesgo de una posible limitación del fluido eléctrico para todo el departamento de Arauca. La empresa ha hecho cierre financiero de la vigencia 2021 y presentamos un déficit financiero por más de 17 mil millones y unas cuentas por pagar de más de 24 mil millones de pesos. Esta situación complica un poco la operación normal de nuestra entidad y nos lleva a diseñar estrategias que nos permitan mejorar nuestros ingresos. Por tanto, a través de nuestro comité de gestión y desempeño bajo el liderazgo de la gerencia estamos diseñando un plan de acción unificado a través de la implementación de la política de planeación y de austeridad del gasto que nos permite obtener unos mejores resultados. Dentro de las opciones que estamos revisando tenemos propuestas para reducción de pérdidas de energía a través de la implementación de AMI. Según la gerente de la empresa de energía de Arauca en el Arlenis, Karina Mojica González, la gestión de cartera cerró el año 2021 con 26 mil millones de pesos. Cartera que cerró el año 2021 con un valor aproximado de 26 mil millones de pesos entre usuarios residenciales, comerciales y oficiales. La otra opción que estamos revisando es la gestión de compra de energía. Es necesario hacer un análisis de los contratos que tenemos actualmente suscritos para el suministro de energía y determinar si efectivamente tenemos un punto de equilibrio entre lo contratado y lo suministrado y así podamos evaluar la eficacia en el proceso contractual y de suministro. También se buscará activar la oficina de cobros coactivos de la empresa de energía Arauca en el Arlenis para deudores morosos con la empresa. Es la gestión de ingresos con la reactivación de la oficina de cobros coactivos y persuasivos y la reducción de gastos administrativos y de funcionamiento en toda la empresa. Por último, hicieron un llamado a la comunidad en general, entidades públicas y privadas a cancelar su recibo de energía.